Algunos sectores industriales muy importantes para Córdoba, como todo el sector metalmecánico, han estado pensando en la diversificación productiva asociada a un sector no tradicional para Córdoba, como es el sector de hidrocarburos. Han visto la oportunidad que implica Vaca Muerta para desde Córdoba abastecer de insumos a esa industria. ¿Cómo ve la posibilidad de impulsar la industria como proveedora de un sector que tiene potencial de desarrollo? Toda, porque la sustitución de importación, yo aunque sea más lento el proceso de alcanzar la calidad, está demostrado que nuestras universidades, nuestros institutos científicos, tienen capacidad de producir conocimiento a la altura de la demanda mundial y de calidad internacional. A veces nos lleva más tiempo, pero tenemos que transitar el camino de Argentina, de producir todo lo que estamos en condiciones de producir, sobre todo, y este debería ser una regla o un desafío nacional, sobre todo lo vinculado a la extracción de los recursos naturales. Es decir, nosotros, y esta tiene que ser una convocatoria patriótica, ¿cómo hacemos nosotros para ser proveedores de todo el proceso de industrialización del aprovechamiento de los recursos naturales? Tener como meta importar lo que no podemos importar para garantizar productividad, pero en los temas donde sabemos que tenemos capacidad y recursos, todo el Estado tiene que estar financiando y tienen que ser parte de los acuerdos sectoriales, de los propósitos que queremos alcanzar. Si no, si no, vamos a ser una nación que siga siendo una promesa. Vamos a tener extraordinaria capacidad de recursos naturales, en calidad y en cantidad, pero no habremos dado el principal desafío que es crecer y desarrollarnos. Bueno, ¿esto lo puede hacer un gobierno solo? No. Lo que tiene que hacer nuestro gobierno, el que conduzca a Daniel Scioli a partir del día 25, es convocar a todos los actores, convocar a las universidades, a los institutos científicos, privados, y ser socios de la mejor iniciativa privada. Tenemos que consolidar el empresariado nacional, con conciencia nacional, con alma y vocación de salir a comerse la cancha, e iniciar toda oportunidad de negocio que se vea en la Argentina y en la región, el Estado y el sistema público de educación y privada deben caminar juntos. Me parece que este es el otro de los desafíos que nosotros tenemos por delante como parte de la agenda política.